Y ahora vete a dar un baño rapidito y procura por favor no mojarte la herida. Yo voy a buscar algo de ropa a ver si algo te sirve, ¿sí? Gracias, Marisa. Vamos. Te acompaño, te enseño dónde está el baño. Sí, gracias. ¿Cómo que no me pueden dar informes? Pues exijo que me digan si está ahí el señor Efraín Gutiérrez Soto. ¡No me cuelgues, señorita! Maldita sea. ¿Quién? Soy Aida, ¿puedo pasar? Pasa. Tía, es que oí tu voz. Bueno, tus gritos. ¿Todo bien? Hay problemas en el rancho. No me digas. ¿Qué problemas? No, nada importante. Nada que te interese. No te preocupes, mi niña. Bueno, perdón. Es que como te oí gritar... Gracias, gracias, mi amor. Estoy muy bien. Lucrecia se quedó con unos chavos en el antro. Ah, sí. Se iban a ir al departamento de uno de ellos, ¿tú crees? Sabes que Aida, ustedes dos son mayores de edad, pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero es que ella se iba a ir con ellos. Sabes que Lucrecia se ve muy avispada ya. Ella sabe lo que hace. Ahora, si me disculpas, voy a tratar de dormir. Sí, claro. Bueno, pues, buenas noches. Buenas noches, mi amor. Cierra la puerta. No se puede ser más estúpida en esta vida. Como detesto a esta escuincla babosa. Sí, no sé cómo se llama, pero es un herido de bala que ingresó anoche. En la madrugada. Sí, espero, señorita. ¿Con quién habla? Ay, es que está averiguando si se murió el tipo de sarqueriste. Perfecto, señorita. Gracias. ¿Qué? Está vivo, Carlos. El tipo ese está vivo. No mataste a nadie. Mi nombre de Dios. Ay, bendito sea el señor. Te dije que Efraín estaba mintiendo, Marisa. Ay, perdóname, Carlos. Es que estaba muy preocupada por... ¿La posibilidad de que yo fuera un asesino? Pues sí, pero le dije a Rocío que si tú habías matado a alguien, seguro era en defensa propia. ¿Verdad, Rocío? Sí, eso dijiste. Bueno, pues casi pasa eso. Pero gracias a que llevé al tipo ese al hospital se salvó, ¿no? Bendito sea Dios que se te ocurrió hacer eso, Carlos. No cualquiera lo hubiera hecho. Qué bueno que mi amiga odia a los hombres, que si no... Oigan, ya no coman pan delante de los pobres, ¿no? Qué envidiosa. Bueno, pero ¿no teníamos algo que hacer? Sí, sí. Sí, vámonos. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Salud. Salud. Bueno, voy a dormir. Están en su casa. Que descanses. Perdón. Sigan en lo suyo. Y bueno, ¿en qué nos quedamos? En esto. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó, eh? Me quemé en un incendio cuando era chiquita. Bueno, pero ¿por qué no me dijiste nada? ¿Qué quieres, Vicente? ¿Que te diga hola, soy Lucrecia y tengo una espantosa cicatriz en la cara? No, es que... ¿Qué pasa, te doy asco? No, no es eso. Lo que pasa es que... Ay, mira, cállate. Tu cara lo dice todo, imbécil. Ey, no, no te enojes, güey. Está bien, entiéndeme a mí. Para mí es friqueante. Púdrete, baboso. ¿Qué onda con esa chava? Ay, tenía todo el cuello. Ya no... Ya no... No, pues uno se desinfla. Está espantosa la cicatriz. ¿Cómo está Martín? El hombre que está en esa celda. Al prisionero no lo hemos visto desde anoche. No puede ser. ¡Martín! ¡Martín! Abre la puerta. ¡Martín! ¡Martín! Martín. 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 Está muerto. Martín. ¡Martín está muerto! ¡Pero está muerto! Martín. 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 ¡Martín está muerto! ¡No! ¡No! ¡No. ¿Quién te ha herido tanto, mujer de madera? Lo siento, Carlos Está muerto No, no puede ser Dios mío, no No, por favor Martín, Martín Amigo, por favor, despierta, Martín Por favor, con el amor de Dios, vuelve a la vida, Martín Martín, Martín, escúchame, Martín, despierta, Martín Carlos, por favor, cálmate Cálmate, ya no podemos hacer nada por él Amigo Martín Es mi culpa No, no es tu culpa No, no es tu culpa No es tu culpa Entiende, no es tu culpa Malditos 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 Infelices ¿Cómo es posible que dejaran que se muriera mi amigo Martín? ¿Cómo? Infelices asesinos Muérete Tranquilo, joven Nuestro turno empezó a las 5 de la vellana, nosotros no sabemos nada Te vas a morir Carlos, por favor Te vas a morir, desgraciado Carlos, por favor, cálmate Cálmate, Carlos Estas infelices merecen la muerte, Marisa Muérete Mataron a mi amigo Martín No hay que ganar nada así, Carlos Carlos Carlos, tardí no va a volver a la vida Y tú te vas a meter en un problema muy grave Por favor, Carlos Por favor, suéltalo Por favor, mi amor Así nos hacen las cosas Juntos 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 Entonces vamos a hacer justicia como debe de ser No, no lo voy a soltar ¡Muérete! ¡Muérete, asesino! Por favor, mi amor Por favor, te lo suplico Hazlo por mí Hazlo por mí Te lo suplico, Carlos Carlos, por favor, su munición Hazlo por mí Dios mío Martín no se merecía este final La violencia solo era más violencia Martín 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 Dios mío Yo oí cuando me estaban golpeando, Marisa Me dolía mucho, te lo juro No, chiquita Llora Llora todo lo que tienes dentro Estoy aquí para conciencia No pude hacer nada, Marisa Martín 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 No pude hacer nada, Marisa Vicky Dame un café, por favor ¿Va a salir de viaje, señorita? No, Vicky Voy a sacar la maleta a pasear No se burle de mí, señorita No me estoy burlando Lo que pasa es que tú veo Bueno, ve por el café No te quejes, ¿sí? Voy por el café Gracias Adiós, mi amor No Adiós, papá Te portas bien, ¿eh? Te doy a ver, muñequita Adiós Bye, papá Sí Hola, mi amor Hola, Pia ¿Cómo estás? Pues no muy bien ¿Por qué? Tengo que ir al rancho Tenemos un problema ¿Pero qué problema? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas...? Gracias, corazón Pero no Yo tengo que ir personalmente A ver este asunto Está bien Ok, suerte, ¿eh? César Te amo Mira, eres una gran mujer Y te aprecio mucho, de verdad Y... Espero que ese aprecio Se convierta en amor Ok, buena Es que... No, no, no No digas nada, mi amor Solo escucha Te amo Y te voy a extrañar Pues regreso mañana Probablemente Pero yo te hablo Ok Que te vaya bien, ¿eh? Lo que necesites Me llamas, por favor Gracias, corazón Nos vemos ¿Se te perdió algo? No, no se me perdió nada Usted me pidió un café Y yo le traje su café Gracias, Vicky De nada Con permiso Bueno, ¿y este qué se trae? ¡Pase! Hola Hola ¿Cómo te fue anoche? Mmm ¿Sí fuiste al departamento de Flavio? Sí ¿Y? ¿Qué pasó? Nada ¿Cómo que nada? ¡Nada! ¡Que no pasó nada! ¿Te fue mal? Es esta maldita cicatriz, Aida ¿Qué es la cicatriz? Hubieras visto la cara del imbécil de Vicente Cuando vio la cicatriz Me vio con asco Con terror Es un idiota Grecia Lo importante de las personas Es cómo son por dentro No lo que tienen afuera ¡Ay, sí! Tú lo dices tan fácilmente Porque tú no la tienes en la cara Porque tu carita está perfecta Porque Marisa te salvó a ti Y no a mí Dime quién te ha herido tanto Mujer de madera Tú no estarías diciendo esa estupidez De que lo que importa es el interior de las personas Si Marisa me hubiese sacado a mí primero del coche en vez de a ti Yo no tengo la culpa de eso ¡Pues yo tampoco! Y los chicos se fijan en eso En la cara En el cuerpo ¿Qué les importa el interior y el alma? Mejor regreso cuando te hayas calmado Pues sí Mejor vete Seguramente Piedad ya se enteró de lo que está pasando No debe tardar en llegar Debe de estar muerta de miedo De que yo pudiera hablar Decir que ella está detrás de todo el negocio Creo que esto va a estar muy divertido Divertidísimo El ingeniero Troyo de la Confederación Patronal El licenciado Arispe de la Confederación Nacional Campesina El señor Jiménez de la Concanaco El doctor Urrote Nadia Nadia ya no me siga dando los recados Por favor Bueno Nada más uno ¿Cuál Nadia? Lo quiere ver el presidente ¿Qué presidente? El presidente del partido señor ¿Y cuándo? Lo espera en la sede del partido Hoy mismo en la tarde A las cinco en punto Gracias Nadia De nada licenciado Y ya sabe que estoy a sus órdenes Felicidades Con permiso ¿De qué me sirve todo esto? Si no lo puedo compartir contigo mi amor Amor quisiera estar contigo en estos momentos Como te extraño Te extraño piedad Te amo Te necesito Te necesito tanto No No Dios mío Dios mío No Dios mío No es cierto No Díganme que no es cierto No 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 Mi Martín no puede estar contigo No Díganme que no es cierto Mi Martín Mi amor No 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 Mi amor No, no, no. No, no, no. Bueno, es que trae una cara como... como de memela. ¿De qué? No se ofenda. Se ve como deprimido, apachurrado, decaído. Mal, pues, hombre. ¿Me puedo ayudar en algo? No, gracias. Yo no necesito ayuda y menos de usted. Bueno, si necesita algo, me puede encontrar en el 308, ¿eh? Allá arriba. Gracias. De nada. Son dos chiquitos. Uno para usted y otro para la niña. Y ya quite esa cara. Se va a arrugar, don Benjamín. Está usted bien mortificado. ¿Sabes lo que le dijo la señorita Piedad al joven César por teléfono? ¿Qué le dijo? Le dijo, me amo. Ay, qué pensativa, Celia. Ay, me asustaste, niña. Ay, perdóname. Oye, ¿ya me conseguiste la foto de Carlos? A realidad. O sea, bueno, sí, sí que la tengo, pero... Dámela, ¿sí? Espérame, la tengo en mi bolsa. Hermana. ¿Ya se te quitó el mango? Pues sí. Yo te estaba buscando para pedirte perdón. Bueno, está bien. Pero con una condición. ¿Qué? Tengo las hierbas, ¿no le das? ¡Claro! Sí. Aquí está la foto de mi hijo. Ay, gracias, Celia. ¿Nos puedes dejar solas? ¿Por qué? Si aquí es mi cocina. Por favor, Celia. ¿Sí? Está bueno. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tengo una charola y no me haciendas. No me tardo, mi amor. Bueno, papá, te quiero mucho, no te tardes. Nada me tardo. Gracias. Sí, por nada. ¿Y bien, doctor? Ya revisé todos los estudios de su hija, señor Linares. Y sí, sí la puedo operar. ¿De verdad? Sí, claro. Siéntese, por favor. Sí. Quiero advertirle que como todas las operaciones, tienen riesgos. Y en especial la operación de la columna. Tiene riesgos muy específicos y delicados. Pero, ¿qué tipo de riesgos, doctor? Mire, realmente el procedimiento que voy a llevar a cabo es bastante nuevo. Es un avance científico y una aportación a la medicina. Lo hemos probado ya en seis ocasiones en Estados Unidos con éxito. Pero existe el riesgo de que la operación no tenga los resultados que estamos esperando. ¿Y qué pasaría entonces? Bueno, su hija se quedaría igual. Bueno, entonces no perdemos nada. ¿O sí? Bueno, solo se derrumbarían las ilusiones de su hija de poder volver a tener movilidad en las extremidades inferiores. ¿Y eso es todo? Bueno, y los riesgos inherentes a toda cirugía. La anestesia, por ejemplo. Bueno, dejame a un lado las dudas y lo que pudiera ocurrir. No cree que vale la pena arriesgarse, doctor. Mire, mi niña va a cumplir apenas cuatro años y no puede mover sus piernas. Su madre murió y ella tiene que andar en una silla de ruedas para todos lados. Hay que arriesgarse, ¿no, doctor? No, no lo cree. Solo quería decirle que existe un alto porcentaje de que esta operación no sea exitosa. Bueno, pues, confiamos en el porcentaje positivo, ¿no? Confiamos en el porcentaje en el que sí puede hacer éxitos a la operación. Y si no, pues, ¿qué nos queda, no? Si no, la ilusión de la esperanza, doctor. Sí, claro. Bueno, entonces, adelante con la operación. Perfecto, la podemos programar lo antes posible. Voy a hacer los preparativos. Gracias, doctor. Gracias. No me dé las gracias, señor Linares. No todavía. Señor, Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno, te rogamos por tu hijo Martín, a quien mandaste salir de este mundo para llegar a ti. Dale lugar del descanso, de la luz y de la paz. Que su alma y las de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Adiós, papá. Gisela, lo siento mucho. No sabes cómo te contento. Te juro por lo más sagrado que los responsables de la muerte de Martín van a pagar. Yo sé muy bien quién está detrás de todo esto. Es Efraín, el capataz de mi rancho, el que lo administra. Sí, Marisa, todos lo saben. Pero Efraín es muy poderoso. Sí, yo también, Gisela. Y te juro por mi vida que voy a hacer que pague, que voy a hacer justicia. Efraín va a pagar por esto, Gisela. Te lo juro por mi vida. Oye, mamá. Gisela, ¿no qué necesitas? No estás sola. Estamos contigo. No, 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 no. No seas tonta, Luz. Ahora eres una Santibáñez. Eres Lucrecia Santibáñez. Entonces, ¿te corresponde parte del dinero de las Santibáñez? Exactamente una tercera parte. Y con ese dinero... ¿Sí? Sí. Sí, con ese dinero te puedes operar. ¡Ay, sí, Lucrecia! Te puedes hacer una cirugía plástica. Y un doctor borra esta maldita cicatriz. Claro que sí. Eso es lo que tienes que hacer, Lucrecia. Eso es lo que vas a hacer. ¿Visita? ¿De quién? Soy yo. Mi amor. Ya te habías tardado. Sabía que vendrías a verme. ¿Cómo pudiste haber permitido que pasara una cosa así? Pues ya ves. Eres un idiota. Gracias. Pero supongo que no viniste a verme mi chula cara. Sino preguntarme si... Si ya hablé. No creo que hubieras sido capaz. Podría ser capaz, Piedad. Te mato. Te mato. Es muy sencillo, Piedad. O me sacas de aquí o suelto la sopa. Si no me sacas de aquí, Piedad, voy a decir que tú eres la mera mera del tráfico ilegal de arbolitos. Dime quién te ha herido tanto, mujer de madera. Te quiero dar mi vida entera. Yo que te he adorado tanto, mujer de madera. Es mi ilusión que tú me quieras. Que tú me quieras. Yo que te he adorado tanto, mujer de madera. T Dios te he adorado tanto, mujer de madera.